muy buenas a todos gente con ustedes excursión un nuevo vídeo para el canal esta vez del pokemon tsg porque tiene este vídeo vamos a hablar de la tier list de los mazos de pokemon que tiene esta página pokemon zone es una página que mucha gente la está usando de referencia ojo con eso referencia chicos vale todo lo que les voy a mostrar aquí lo pueden usar de referencia o pueden copiarlo la verdad aquí es cosa de cada uno vale y cuál es la gracia de esta gente que esta página tiene muy buena información chicos por eso tanta gente la usa y aquí vamos a hablar de lo que sería la tier list en este caso tienen listado por lo menos unos 12 mazos lo cual está muy bien hay muchos mazos free to play que no están puestos aquí y hay muchos mazos que ha hecho la comunidad que andan por ahí voy a tratar de recopilar algunos para más adelante sobre si es que obviamente siguen apoyando el contenido de pokemon tsg y podría mostrar los mazos de la comunidad o más hitos que vayan quizás llegando al meta que no sean tan pay to win por decirlo de alguna manera ya que el juego de inicio es bastante free to play friendly pero eso ya lo vamos a ver en otro en otra parte ahora gente vamos a ver solamente lo que sería la tier list y voy a hablar por encima de los primeros seis mazos vale primero que nada tenemos en el top de la tier list el mazo de pikachu x y el mazo de mewtwo x porque creo yo que están en el top no he visto la información muy poquito pero yo creo que porque son pokemon básicos que hacen mucho daño y en lo que sería después de ellos vendría el mazo de charizard x star mi ex vinazor ex y marowar ex en la tabla media tenemos el mazo de blaine mazo de alakazam mazo koga en mazo de blastoisex bastante bajito y el mazo de 18 trainers que es bastante interesante y por último pero es que le falta un poquito más de pulimento sería el mazo de mel metal vale sería el mazo de mel metal en el disclaimer que ponen ellos dicen los mejores jugadores y creadores de contenido pokemon tsg pocket comparten su opinión como elaboramos la lista de la tier list que abarca los primeros cuatro niveles posteriores o sea que lo que han hecho ellos chicos es recopilar la información de muchos creadores de contenidos de confianza para ellos para hacer esta tier list en los tier de más abajo tenemos gente ya más hitos low tier tenemos amor 3x árboles con pidió machamp x executores el mazo de dragonite que la verdad a mí no me parece tan malo pero es muy pesado y el mazo de los single point lightning que este es el mazo de ltsurge y tenemos el mazo de hengar x y el de wigglytube x la verdad que el mazo de hengar es bastante molestoso no hace tanto daño pero sinceramente yo creo que en vez de estar aquí en los sin tier bueno está puesto sin tier porque quizás le falta testeo yo lo pondría aquí en los low o incluso aquí en los de promesa porque el mazo de hengar igual es bastante bueno vamos a hablar gente con el primer mazo que es el mazo de pikachu x para mí uno de los mejores mazos del juego sin ninguna duda dice pikachu se hace notar desde el inicio el tsg pocket y tiene muy buen argumento para ello sin necesidad de evolucionar o sea que un básico pikachu x tiene un ataque que puede causar 90 puntos de daño con tan solo dos de energía sir que el circuit causa 30 de daño multiplicado por el número pokemon eléctrico en la banca y no se incluye pikachu x como activo o sea que pega por los que están atrás solamente como la banca de 3 pega 90 chicos matemáticas simples la estrategia es sencilla es sencilla llena tu banca con tantos pokemon eléctrico como como puedas y lleva a pikachu x con dos energías unidas a primera línea para arrasar como quieras sacar provecho este ataque el resto del mazo contiene solamente pokemon eléctrico para infligir la máxima cantidad de daño posible con circuito circular sap dot ex y raichu también son capaces de dar golpes fuertes por sí solo que realmente el más saldo ex es muy bueno gente porque pikachu si bien es bueno pega 90 lo cual se te escapan algunos personajes algunos pokemon y si o si es dos hits que yo vale así que ojo con eso también habría que ver el meta porque por ejemplo si mi cacho es de 120 habría que llevar quizá el de youtube ex que puede llegar a pegar 150 ahí te está bajando todos los pikachu pero por ejemplo charizard tiene 180 si mal lo recuerdo entonces tienen que ir viendo tienen que ir testeando bien pero como esta es la tier list de los creadores de contenido más fiables de ellos por algo pikachu está encima esto quiere decir que es un mazo bastante rápido vale uno de los primeros porque hemos revelado ha sido marcando la expectativa sobre cuál debería ser nivel de poder porque montes eje pocket hasta ahora es el que dicta el ritmo de todo el meta juego o sea que pikachu ex es el meta chicos vale que tenemos aquí tenemos la lista vale del mazo tenemos pikachu x por 2 sabdo x por 2 voltor por 2 y electro por 2 bastante poco porque bueno eléctrico pero tú no necesita solamente al pikachu delante y los tres porque bueno atrás para pegar 90 el sato está solamente por ser una elección para pegar en el caso que no parta con pikachu y el electro también está porque muy bueno gente por 2 pega 70 pega 20 menos que el pikachu pero tiene cero de coste de retirada lo cual es muy importante en este juego chico el coste de retirada tenemos porque bola por dos opciones por dos una red card doble sabrina doble profesor o doble x speed para que hacer que nuestros pokemon tengan un coste menos retiradas y llamó giovanni también para ayudar a nuestros pokemon alcanzar un daño mayor que hace giovanni gente giovanni hace que tu pokemon activo pegue 10 más de daño esos 10 más de daño pueden hacer la diferencia en que tú ganes o pierda una partida por ejemplo el electro puede llegar a pegar 80 el volto puede llegar a pegar 30 y conste gente que hay pokemon que se queden a 30 que te gustaría que tu pokemon llegar esos 30 para matarlo ojo el santo pues pega 20 y la otra pega 50 por puede ser un 50 por cero o puede ser un poquito más vale y el pikachu x puede llegar a pegar 90 con él con el giovanni puede llegar a pegar 100 vale chicos así que está bastante bueno bueno es 30 por debería ser 40 por 482 creo que llega a los 120 a eso la verdad no lo he testeado gente en las listas que salen estos pokemon o sea estas cartas son los siguientes vale vamos a traducir al español al inglés mejor dicho y del del sobre pikachu podemos sacar pikachu x up 2 el electro del mazo de la sobre charisa podemos sacar la sabrina y de los sobres de mi youtube sacamos al giovanni les recuerdo que todos los partidarios se pueden craftear por 70 de polvos pero creastear es muy caro gente da muy poquito polvito por la apertura de sobres vale vamos a leer lo que dicen aquí dice la versión más común es esta eficacia letal este mazo juega agresivamente para ganar los primeros turnos electro funciona como un expid extra una herramienta valiosa para no desperdiciar una energía después de ser golpeado sabrina para mantener el ritmo gracias a la abundancia sabdo x y pikachu x el dex puede retirar fácilmente a los pokemon dañados negándoles puntos a tu oponente de forma constante esto es muy bueno también este mazo tiene otra variante con el teniente search pero sinceramente gente yo creo que reichu te hace más lento el mazo pero es una opción la voy a dejar aquí para que usted pues pausen el vídeo y la copien vale chicos está una variante concept reica también vale que obviamente se extraica puede hacer bastante daño de hecho con una energía le hace 30 puntos de daño cualquier pokemon del rival lo cual puede venir bien lo mismo lo voy a dejar puesto ahí para que usted le saque una fotito y luego vean vale chicos está bien otras posibles cartas para pikachu puede ser el extra bus que con dos de energía puede pegar 40 más tú tiras una moneda y hace 20 más de daño perdón si sale cruz te pegas 20 vale ah ya perdón lo voy a leer de nuevo lo voy a leer de nuevo el thunder punch por dos de energía pega 40 y era una buena así sale cara pega 40 más pegando 80 lo cual es bueno y si sale cruz te pegas 20 a ti mismo lo cual no es malo lo cual no es malo tenemos a pink urchin gente que también tira una moneda y pasa a paralizar lo ponente aparte de hacer 30 magnetón no lo veo muy bueno porque una un pokemon de etapa 1 que se van a encargarse pero la habilidad que tiene es buena dice durante tu turno si tiene una como se llama si tiene una energía en la zona de energía se la puedes poner a este pokemon eso bueno para ir cargando energía lo cual está bueno 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 vale las debilidades de este mazo es una gran limitación para la construcción de mazo es que hay poco espacio para jugar pokemon que no sean de tipo eléctrico para completar tu banca también necesita una cantidad crítica de pokemon en tu mazo para que esto suceda la flag y complexión de pikachu ex son 120 hp para un monstruo de dos puntos la verdad es que bastante poquito es un gran una gran contra porque un pokemon ex que da dos puntos al oponente dura y aguanta 120 de hecho un centi scorch chicos de tipo fuego pega 130 así que se lo puede guanchotear la capacidad de acabar con los pokemon más corpulentos de un solo golpe muto ex charizard minasorex solo sap 2x es capaz de hacerlo y lo hace de una forma poco fiable pikachu es el víctima de la misma estrategia que lo hace prosperar si bien es increíblemente rápido para acumular daño se vuelve indefenso una vez que el oponente establece el control del tablero pero su eficacia eficiencia incomparable para prepararse en poco tiempo lo convierte en una de las mayores amenazas del metajuego de genetic apex vale chicos básicamente lo que está diciendo gente es que el pikachu es muy rápido pero si te van ganando mesa no tienen nada que hacer por eso yo creo que la mejor versión de este mazo gente es la primera porque porque son pokemon con muy poco coste retirada en el caso que tú no partas con pikachu puedes partir con cualquiera de estos vale la pokebola ojalá rezar que te salgan pikachu para empezar a pegar 90 hacia adelante en el peor de los casos vas a tener que cargar un sap 2 y rezar a la virgencita guadalupe para pegar los 200 con el huracán o si no si tiene el electro de adelante pegar los 70 o retirarlo por cero para cambiar alguno de estos dos pokemon lo cual está muy bueno aún así sap 2 también es bastante blandito de gente y eso es de lo que más peca este mazo porque el pokemon que más aguanta aquí tiene 130 de hp entonces es muy poquito pero aún así es uno de los mejores masos gente vamos a pasar al mazo de mi youtube dice inevitabilidad es la palabra que mejor describe el mazo de mi youtube x la estrategia sencilla mi youtube x x mejor dicho e inflige unos respetables 50 puntos de daño con esfera psíquica con dos de energía chicos vale y luego pasa a impulso psíquico con un ataque 150 de daño que puede usar cada turno gracias a la habilidad sombra psíquica de gardeward en este caso lo hace dependiente gardeward chicos si no te vas a tener que descartar dos energías todos los turnos para poder atacar en banca como apoyo energético no hace falta decir que esto es suficiente para eliminar la mayoría de amenazas del juego con 150 hp en el primer nivel y una configuración rápida miu2x funciona exactamente como se anuncia y lo hace muy bien en un pokemon básico con 150 vida gente muy bueno el mejor mazo que nos presentan aquí es con 2 minutos doble raltz doble kirlia doble gardeward doble pokebola doble poción doble que speed doble profesor o doble giovanni una sola sabrina y una red card para cambiarle la mano al oponente bastante consistente vale que lo que hace la gardeward chicos que su habilidad durante durante tu turno puede tomar una energía de tu zona de energía y unir la pokemon psíquico activo o sea que tú vas a cargar el pokemon o sea en este caso el miu2x activo solamente teniendo una gardeward en la banca esto es bueno porque con una sola gardeward en banca ya te sirve chicos tú vas a tener miu2 adelante vas a atacar pierdes dos de energía esto no el oponente después vuelve a ser tu turno cargas tu energía manual y después usar gardeward para cargarle otra energía y vuelves a atacar es muy bueno gente es mucho mejor y más consistente que el mazo de charizard con mol tres vale es mucho mejor es más rápido como se están dando cuenta así que es bueno estas cartas salen en los sobres de miu2 no sale miu2x la línea de ralx y los giovanni y en charizard viene sabrina que la sabrina gente es muy muy importante para todos los mazos dice una versión estándar de la lista cuyo objetivo es optimizar la búsqueda de ralx y miu2x con las pokebolas al no jugar con ningún otro pokemon básico giovanni se utiliza principalmente para completar esfera psíquica haga un daño de 60 para dejar fuera de combate a los pokemon básicos más comunes de un solo golpe la proporción de giovanni sabrina y carta roja queda a tu criterio efectivamente gente acá es sinceramente chicos quizás yo sacaría la red car y podría doble sabrina la red car te puede ayudar en el caso que un oponente robe muchas cartas y tú se las cambies la verdad que si te sirve mucho pero el mazo está muy apretado si yo haría un cambio sería sacar red car por sabrina y si no lo dejaría a sí mismo porque el doble giovanni aquí en esta composición ayuda bastante como dice aquí con los 50 llegamos con giovanni en los 60 y nos matamos a la mayoría porque bueno básico a la mayoría porque algunos que tienen 70 o más vida vale y bueno la gardeward ataca con 70 con 60 así que de por sí ya está bien entonces este caso giovanni puede venir mucho mejor ahora si tú estás viendo que el meta está cambiando y no ya tanto pokemon básico y se está jugando casi puro pokemon x quizás sacar un giovanni y ponemos la doble sabrina te sea mejor pero ya depende de tu criterio como dicen acá abajo debilidades el éxito el éxito de mi youtube x depende en gran medida de preparar al gardeward lo más rápido posible ya que es la condición para potenciar el ataque psíquico de 150 de minutos vale en cada turno y potenciar a tus pokemon psíquicos en general si bien es posible arreglársela sin gardeward hay una diferencia notable entre los juegos en los que llegan al turno 3 y aquellos los que llegan más tarde si es que se llega suponiendo que pueda sobrevivir hasta entonces otras cartas posibles para el vaso de mi youtube x es lo que sería jinx que dice es un punto jinx es un pokemon de punto cuyo ataque psíquico aumenta según la energía unida al pokemon defensor puede ser muy buen pokemon intermedio para utilizar la mayoría de enfrentamientos como por ejemplo contramazos de charizard ex y vinazor ex como un pokemon único porque dice esto porque esos son pokemon es que requieren mucha energía para hacer sus cosas entonces jinx hacer un pokemon que además es un pokemon básico de 80 de vida y queda un solo punto de premio puede llegar a pegar muchísimo a esos pokemon así que se usa sobre eso para mí es muy consistente esta baraja muy muy consistente pikachu puede hacer más daño en menos tiempo pero por ejemplo entre un mazo de mi youtube y mazo de pikachu creo que es mejor y cacho si ambos parten bien debería ganar pikachu creo yo porque es más rápido pero si por ejemplo el pikachu se estanca por alguna manera en youtube puede partir más rápido sobre todo se te ando más rápido a la carne de bar pikachu no tiene nada que hacer vale creo yo eso ahora vamos con las barajas que están en los piernas en el tier más bajo que es la baraja de charizard x chicos charizard ex es el único pokemon del formato capaz de matar de un golpe a cualquier pokemon con su crimson storm que pega 200 y quiere y requiere descartar de energía de fuego una vez que potencia charizard ex con energía de fuego gracias al ataque danza infernal de moltex no hay pokemon que voy a resistir resistir a su ataque con el problema de esto es que nosotros con la experiencia que yo tengo porque yo tengo este mazo está incompleto me falta un charizard ex y me falta un moltex chicos lamentablemente me he podido dar cuenta que tú tienes que cargar mucho más a tu charizard ex chicos y rezarle para que moltex atiene muchas veces las caras con su ataque que te va cargando energía de fuego y si no estás perdido gente los mazos de pikachu me han reventado los mazos de youtube me han reventado el mazo de dragona y chicos me ha reventado solamente porque el moltex el pinche moltex no quiere conectar la energía y tú cargar cuatro turnos durante tu charizard para después subirlo guanchotear algo y después tener que volver a esperar dos turnos para hacer algo la verdad que está bastante por debajo así que por eso yo creo que está en el tier más bajo aún así al ser el único pokemon capaz de guanchotear absolutamente todo lo que hay lo deja en este tier el mazo está conformado de lo siguiente doble moltex la línea de charmander charmilio en charizard ex x 2 doble pokebola doble poción doble red card doble x speed doble profesor o y doble sabrina porque no lleva giovanni gente porque sinceramente el charizard no lo necesita quizá el único cambio sería una red card por un giovanni y en el caso que necesites pegar 80 con el moltex pero como ven es muy situacional tú no vas a usar el giovanni para pegar 210 para que y quizás muy rara vez vas a usar giovanni para pegar 70 con la con el slash así que no lo veo viable por eso está la mejor configuración para mí vale chicos para mí dice la estrategia al mazo es comenzar con moltex en la posición activa utilizando daza infernal para potenciar charmander de la banca y el otro moltex mientras está en la posición activa moltex sirve como un tanque robusto con 140 hp no es tanto la verdad y el objetivo es acumular la mayor cantidad de energía de fuego posible antes de retirar a moltex y traer al charizard x lo que permite usar tormenta alcance y repetidas veces si logra mantener vivo a moltex durante varios turnos intentar cargar al charizard ex tanto como sea posible para que pueda usar crimson storm dos veces seguidas y una vez sea promovido al activo la red card se usa para interrumpir a tu oponente especialmente si no ha comprometido su mano en el campo esto es particularmente efectivo contra mazos de la etapa 2 en un meta dominado por los mazos de pokémon principalmente básicos puede intercambiar una o ambas cartas por giovanni para alcanzar umbrales de daño clave con el corte o con el slash contra cartas como por ejemplo electrabus en situaciones las que cargar tormenta carmesino es posible o cuando quiere conservar energía para un pokémon más grande es lo que yo les dije gente vale obviamente todas las cartas del mazo de charizard todas 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 se sacan de los sobres de charizard no hay ninguna de otros sobre poniendo o por ende perdón el mazo también lo hace fácil de armar porque solamente tiene los sobres de charizard que es lo que yo le expliqué en qué sobres buscar aquí tenemos la variante con rápidas y sinceramente no me gusta tanto el rápida es un atacante rapidito de hecho yo jugaría si quiero jugar con rápidas mejor juego con blind gente de partida porque rápidas por una energía me pega 40 al de adelante con como se llama esto con con el blame creo que puede llegar a pegar 70 entonces lo cual es un daño bastante asequible es poco daño pero es trabajo en esto como dicen por ahí así que puede venir bien la versión un poco menos agresiva además resistente incluía rápidas como pokémon adicional para ser más proactivo en el campo en el de juego inicial dado que la melena de fuego rápida solamente cuesta una energía y se puede usar desde el turno 2 no infiere demasiado con la aceleración de energía requerida para charizard y ofrece un plan b cuando tu inicio no es ideal también proporciona una opción de refuerzo cuando te golpea la sabrina de un oponente pierde menos recursos poner un ponita rápidas que el mandero charmeleon incluso charizard que tardaste varios turnos en potenciar como el 3 lo otro importante gente de esta variante que si te tiran una sabrina por ejemplo ustedes ven que un charizard tiene coste 2 de retirada es bastante para este juego y el charmeleon tiene 2 de retirada para ser un pokémon de etapa 1 es bastante también y rápidas solamente te pide 1 si tú tienes un x y lo retiras sin gastar energía entonces también es una buena opción de hecho hasta el mol 3 pido entonces un mazo bastante pesado gente debilidades el mazo tiene un único plan activar a mol 3 turno 1 usar danza inferno hasta que charizard esté completamente cargado para lograrlo se basa en ataque y lanzamiento de bonedas al ser un mazo de etapa 2 sin elementos que se puedan buscar es débil entre mazos rápidos y tiene dificultades contra mazos como pikachu x cuando van en segundo lugar charizard x tarda en cargarse más aún si tenemos en cuenta que es el más seguro de llevar su conteo de energía 5 para usar crimson storm dos veces seguidas vale es lo que yo le expliqué gente porque como el único mazo que tengo incluso incompleto tengo harta experiencia con él pero aún así está muy bueno vale el siguiente mazo gente los voy a pasar más por encima aquí tenemos el mazo de de cómo se llama estar mi ex para mí uno de los mejores mazos del juego sin ninguna duda las mejores cosas vienen paquetes simples y pokemon ex que infligen 90 con sólo dos energías es lo que hace hacer este mazo de primer nivel en los primeros días de pokemon tsg porque de esto exactamente lo que está en mi ex nos enseña con su sencillo pero poderoso hidrosplash infligen 90 por dos turnos o sea por dos de agua ya en el turno 2 este ataque aparentemente básico es lo suficientemente fuerte como para matar de un solo golpe la mayoría de pokémones básicos y matar de dos golpes a todos los pokemon de fase 2 excepto a binosaur ex no sólo eso sino que estar mi ex no tiene costo retirada muy importante una característica poco común en pokemon 3g pocket lo que permite regresar de manera segura a la banca y evitar que tu aparenta obtenga un punto también ella tiene 130 hp lo que le permite sobrevivir al circuito circular de pikachu ex con toda su salud e incluso cuando está potenciado con giovanni finalmente como pokemon de agua su deck base estar mí puede incluir dos mistis que tiene potencial de complementar a estar mi u otro pokemon de agua en una racha fortuna de lanzamientos de monedas el mejor mazo que nos presentan aquí es con la familia estar mi estar mi estar yo artículo 1x por 2 doble porque bola doble poción doble red card doble giovanni doble misti doble profesor research y doble sabrina de los sobres de charizard sale estar mi sabrina de los mazos de minutos el sobre mito sale artículo 1 ex y giovanni y del sobre de pikachu sale brumoso que quien es brumoso en mistis mistis brumoso si vos estás a limitis este marzo aprovecha el poder de los mejores pokemon de agua estar mi ex artículo ex y busca la eficiencia estar mi brillará contra los mazos más rápido artículo 1 contra los más lentos ambos son bueno en general tanto el espacio libre como en construcción de mazos pueden construir dos copias los mejores entrenadores del juego como sabrina y giovanni y la red card aquí hay una variante con greninja chicos greninja muy entretenido gente se las voy a dejar aquí para que ustedes lo revisen vale y la debilidad de este mazo es que lo más estar mi ex tiene algunos puntos débiles lo más importante es que como se trata una carta de fase 1 a veces puede tener más mala suerte y esperar un poco hasta que saquen la segunda pieza los pokemon de agua también suelen tener dificultad en superar los 100 puntos de daño algo que la mayoría de la competencia puede hacer o sea que tiene un poquito daño en general pero al ser de fase 1 depende netamente robar el estar mi para evolucionar el estadio para eso también tenemos las pokébolas para sacar los pokémones básicos del más solo antes posible y también los profesores research para ir robando cartas mayores cartas para de búsqueda no hay así que por lo menos yo esté este set para mí el mejor en el siguiente paso gente tenemos uno uno de los muy buenos y más random también gente lo voy a hablar rapidito para no hacer más largo el vídeo de todas maneras el vídeo veis seccionado para que tú veas el mazo que te interesa aquí estamos hablando netamente meta juego y te estoy explicando el por qué según esta página estos mazos son los mejores vale malware x se destaca con uno de los pokémon es más poderoso gracias a su ataque boomerang inflige 80 puntos de daño por cada cara entre dos lanzamientos de monedas esto significa que puede infligir de 0 80 un máximo de 160 puntos de daño y con sólo dos de energía lo que podría ser una gran derrota en el segundo turno para el cuerpo robusto de 140 hp o sea es muy bueno tiene mucha vida de hecho se baja se baja a todo el meta chicos se baja pikachu x de una se baja mi youtube de una pikachu tiene 120 minutos tiene 150 también lo baja bueno vira sol que vamos a hablar más adelante tiene 100 de 90 lo aguanta charizard tiene 180 si no me equivoco lo aguantaría el charizard también se baja de estar me se baja al otro mar o aquí de aquí creo que se baja hasta el blasto hizo no no al blast y no se lo baja pero él por por lo menos lo que él meta gente se lo baja completo menos menos el vino sol y el charizard pero de todas maneras es muy bueno barowax x se incluye automáticamente en el paquete de inicio de mi youtube cuando comienza en el juego lo que lo convierte en una opción económica para principiantes que quiere decir esto que cuando tú empiezas si tu primer sobre que abriste es el de mi youtube x este mar o guard ex se va a agregar automáticamente en ese sobrecito así que ojo con esos datos muy importantes así que solamente tendrías que buscar uno el mejor mazo de mar oa que es el siguiente la familia de mar oa con cuban x 2 y la familia de diglett con ductrio x 2 doble porque bola doble poción doble que speed dole joani doble profesor research doble sabrina de los mazos de mi youtube o sea el sobre en youtube podemos sacar la línea que hubo más jovani de los sobres de pikachu podemos sacar la línea de iglet y de la sobre de charizard podemos sacar a la sabrina vale o un mazo que es fuerte y divertido a la vez que aprovecha el poder de dos pokémon aquí no sé qué hicieron pero pero bueno de dos pokémon de lucha la excavación de ducto activarse tan pronto como el turno 2 y si la pone acá de cara de utero se vuelve intocable para el siguiente turno la única forma de contrarrestar esto es forzándolo a la banca usando sabrina contra objetivos más grandes puede retirarlo o promover a mar oa ex para acabar con la amenaza más fuerte de hecho este ductrio gente es bueno porque por uno te pega 40 y como dicen se protege de todo efecto solamente si te sale cara vale lo cual es bueno por ejemplo adelante hay un charizard ex usa excavar le pegas 40 te sale cara tú te salvas de que ese charizard te ataque al otro turno tu cargas tu mar oa ocupas el expid o paga el coste de retirar deductor que es de uno lo cambias con el mar oa que le si tienes suerte con el mar oa que le pegan los 160 más los 40 de la del ductrio son 200 de daño que puede hacer en ese turno y lo cual puede venir bastante bien por eso este mazo está acá aquí tenemos una variante con lo que sería el mar oa normal vale que por una energía pega 40 lo cual lo hace un atacante bastante rápido y también la conca autops que como se llama pega 50 y se cura a sí mismo vale lo cual está piola lo malo de esta versión gente a mí me gusta pero lo malo esta versión es que como depende de los fósil domo realmente te hace mucho más lento el mazo y todo lo que quieres con mar oa que rajar al enemigo antes de aquí tenemos una versión constantes solamente como atacante que pueda ayudar a cada mar oa además de que el sunslash pega 70 asegurado así que no es tan malo vale y aquí vamos a hablar de la debilidad de mar oa que es por naturaleza una apuesta arriesgada si bien su daño máximo es extraordinario y puede dejar que yo a casi cualquier pokemon excepto algunos pokemon ex de nivel 2 o sus mínimos son devastadores el daño promedio 80 tiene una desventaja importante deja pich y pikachu ex en pie incluso cuando está potenciado con giovanni lo cual es decepcionante para un pokemon de lucha que esperaría que domine a un tipo eléctrico finalmente que hubo en su pre evolución no puede causar daño por sí solo lo que puede fácilmente atrasar hasta que evoluciones momento al cual ni siquiera el daño producido está garantizado vale así que realmente mar oa chicos el literal como lo muestran una moneda al aire es un buen pokemon un buen mazo sí pero depende la suerte para pegar estos 160 para mí sigue siendo mejor el de estarme y por último gente la barra la última baraja que vamos a ver de los tier de arriba va a ser la de vinazor ex vinazor ex ha hecho posible lo imposible la curación es una estrategia una estrategia viable en pokemon tsg porque está muy rota chicos a si bien su ataque final puede no ser tan poderoso como el de la mayoría pokemon ex de fase 2 giant bloom por 4 energías tiene un efecto adicional que se cura 30 por 30 puntos de daño a él mismo y su índice de golpe es de 100 combina esto con cartas de entrenador como oposición que cura 20 y la partidaria hecha a medida aérica que cura 50 los pokemon de planta y te encontrarás dominado por una partida en la que vinazor activo no puede ser eliminado la capacidad natural de vinazor ex tiene 190 de vida es la más alta entre todos los pokemon de esta de esta colección de genético apex lo convierte en un objetivo especialmente difícil de eliminar particularmente en un meta juego en el que tanto el eléctrico el fuego el metal no son amenazas dominantes en la sala bueno el eléctrico sí pero como el vinazor ex no es débil al eléctrico se puede tanquear los picachos sin ninguna duda el único que podría bajarlo sería un sap 2 atinando las cuatro monedas en cara lo cual es muy difícil y si nos vamos a otro que lo podría eliminar de una sería el charizard ex nada más aquí tenemos la variante con lilligan y para mí esta es la mejor chicos dale va con toda la familia de vinazor por dos la familia lilligan por dos que hace lilligan chicos por dos de energía tuvo una energía una energía de hierba de la zona energía y se la une a uno de los pokemon en la banca y además pega 50 esto para cargar alvinasor más rápido para que llegue pronto a sus cuatro energías para que empiece a pegar y a curarse a pegar y a curarse vale chicos lo cual es muy bueno la otra versión que hay que me imagino que saldrá es con la con botter free pero es muy pesada pero botter free es bueno además lleva a esta versión lleva porque bola una posición en xp doble profesor research doble erika y doble sabrina porque lleva solamente una poción porque está llevando doble erika el pokemon se cura solo entonces está llevando curación de sobra el xp la verdad que el xp me gustaría llevarlo por 2 porque todos los pokemon de acá excepto las primeras fases son muy pesados de hecho las vinazores de coste 3 y como se llama en el caso que tú partas con lilligan te cuesta uno entonces un xp te sirve para sacar lilligan sin coste de retirada entonces uno de los cambios que por lo menos yo haría chicos vale sería sacar la otra posición y poner doble xp o sacar una sabrina y poner un xp porque al fin y al cabo nosotros con venazor vamos a pegar siempre 100 vale vamos a pegar siempre 100 entonces todo lo que ponen adelante si es un pokemon básico posiblemente lo guanchoteemos vale si un pokemon de fase 1 o pokemon x va a ser dio hit que yo sí o sí entonces la sabrina por 1 yo la veo bastante bien porque te sirve para sacarte algo molesto de encima o simplemente para guanchotear el último pokemon que le queda en la banca que se lo haría pero ese sería el cambio que haría en los sobres de youtube te sale la línea volvasor y los sobres de charizard te sale tanto sabrina como erika la línea de volvasor tiene hambre de energía la inclusión de lilligan tal mazo como tiene objetivo acelerar el proceso gracias a su ataque el live supli mientras que el mazo mantiene el mono de hierba la combinación entre poción xp y sabrina que a criterio de jugador ven esto como yo se los nombre aquí tienen que ir probando gente y lo que les salga más cómodo a ustedes la línea de pedir y se puede traer de cualquier paquete de refuerzos de genéticos apex lo que hace que esta versión sea fácil de construir de hecho si lo único que necesita es tirar en la en los sobres de youtube la erika y sabrina en los sobres de charizard pero se pueden craftear y en este caso tendría el mazo de vinazores que es bastante competente por algo está en los segundos piel chicos aquí tenemos la versión con cáter pin chicos que que hace cáter pin con un pokémon aleatorio de tu mazo en tu mano este es una búsqueda gente que es muy buena es muy buena porque te empieza a buscar toda la familia de volvasor es muy buena a mí me gusta a mirar y no no tiene la versión de no no ha mostrado la versión todavía de water free aquí nos muestra una versión con coca que aún más tan que chicos coca se sube el wish in objetivo a la mano y además el wish in cuando pasa a ser activo envenena al enemigo entonces un mazo de stol de tomo y lomo lo malo que ocupa doble energía vale este mazo no está mal pero al ocupar doble energía te van a estar dando tanto energía de hierba como de oscuridad y tú quieres cargar al binazor aunque el binazor solamente necesita dos de hierba y doble incolora esas dos incoloras pueden ser dos de oscuridad y te puede servir igual es tan interesante probarlo lo malo no tengo las cartas debilidades la mayor debilidad de binazor expo se puede resumir en así lleva tiempo configurarlo es un mazo muy pesado al ser una etapa 2 conlleva la inconsistencia que eso suele conllevar todos los pokémons principales tardan en recargarse volvasor no puede atacar hasta que tenga tu energía y visor y binazor necesitan tres energías para atacar y jean bloom de binazor necesita cuatro energías no produce mucho daño es una compensación lógica por su fantástica resistencia en el juego tardío pero significa que binazor ex no puede matar de un solo golpe a la mayoría de pokémon de fase 2 porque un básico ex e incluso algunos de fase 1 ser el ganador en la última fase del juego implica una mayor vulnerabilidad en los primeros turnos también puede dejar al binazor ex expuesto a alguna estrategia específica como la destrucción de energía de guiar a 2 ojo con eso porque aquí no han puesto más oyerados y el más oyerados es bastante interesante gente así que nada chicos sé que el vídeo es bastante largo pero como les dije yo se lo voy a seccionar netamente para que ustedes vean y me digan cuáles de estos mazos piensan ustedes que el mejor está bien está bien liso no obviamente hay altos mazos que ver pero yo creo que a los mazos de la tierra más baja les voy a hacer un vídeo aparte a cada mazo de hecho debería haber hecho eso con todos estos mazos para no estar aquí amor rap got para explicar las cosas pero con esto quiero dejar claro gente que esté la tier list según pokemon son si ustedes conocen alguna otra tier list déjenla debajo en los comentarios que yo estoy dispuesto a escucharla leerla y obviamente aprender de eso para que todos nos nutramos de este precioso juego como es el pokemon tsg pocket para despedir el vídeo gente vamos a hacer vamos a hacer un tirito vale vamos a tirar por charizard como les dije estoy terminando quiero terminar más o charizard y si me empieza a salir en un star mi ex mejor todavía vale vamos a abrir el sobrecito que me salga estar mi hermano que me salga estar me el mazo de picacho es el mazo charmander de charizard está bien pero que me salga un star me no brilló min chino una lily gand verá un piscito un syslipid y a un wimsicott y terrible que terrible bueno por lo menos son cartitas nuevas voy a ver si es que tengo otro otro sobrecito pues si tengo el del pase o no creo que el del pase lo abrí en la mañana ahí lo vamos a ir dejando cuídense mucho que estén bien gracias a todos por el apoyo y ojalá que los vídeos de pokemon tsg porque les estén gustando adiós chicos que estén muy bien tengo que hacer siempre el mejor